Caballero, pero que vive el barrio A mi me llama el sonero, sonero del barrio Mami a mi me llama el sonero, porque es que yo canto bomba nada mas Sonero del barrio, soy de Borin Sonero del barrio, soy de Borin Que bonito el jibarito, cuando data la montaña Sonero del barrio, junto a la orilla del río Sonero del barrio, sonero del barrio Con la mañana en el barrio, se levanta el mundo entero Toma su casa el primero, el sabor de mi Borin Sonero del barrio, sonero del barrio En el barrio está el Doritua, hombre de honor y sincero Trabajador y caballero, orgulloso estoy del barrio Si, 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 si. Linda melodía para ti, Big Louis, para que bailes en el corso Linda melodía para ti, Big Louis, para que bailes en el corso Linda melodía para ti, Big Louis, para que bailes en el corso El sonero, el sonero El sonero El sonero, el sonero El sonero, el sonero El sonero, el sonero, el sonero El sonero, el sonero El sonero del barrio, el sonero del barrio El sonero del barrio El sonero, el sonero, el sonero del barrio El sonero del barrio, el sonero del barrio El sonero, el sonero del barrio